Bienvenidos a un nuevo screencast de Portafolio En esta oportunidad vamos a modelar un espacio entre dimensiones que sería en este caso la Galería Cera Una galería nueva, independiente y joven que se encuentra en el centro de Santiago Ellos tienen este sitio web, actualmente se encuentran en remodelación pero han dejado links de Facebook, Flickr, Youtube y Twitter Hay mucha información dispersa en la web Les sugiero investigar, yo he puesto algunas que no están informadas pero que les va a servir para encontrar mayor información La Galería Cera se encuentra en Padre Miguel de Olivares 1643 en Santiago de Chile Se encuentra entre la estación Los Héroes y Todesca Se pueden bajar a cualquiera de los dos, como mejor le acomode y quedar prácticamente a la misma distancia Bien, este espacio, o este lugar, se compone de dos espacios El primero, donde se realizan muchas fiestas jóvenes relacionadas con la música y la información audiovisual digamos que convoca a la juventud universitaria del sector Se encuentra en el primer piso Y en el segundo piso se encuentra lo que es la Galería Cera dedicada a lo que son las artes visuales Es una antigua casona que ha sido, de alguna manera, vuelta a fusionar esta vez como un espacio cultural Bueno, primero que nada El sitio de Facebook Cuando yo pincho el link de su sitio Facebook se encuentra, digamos, muy poca información sobre el espacio De hecho, bueno, tiene bastante colaboración con lo que es el muro Pero si ustedes ponen este buscador CELAR Disculpen Se van a encontrar con otro espacio Que sería Un espacio con mucha más información Entre ellos, videos Para ser más exacto, es el video que tengo acá Relacionada, digamos, con una exposición Lo importante para mí es que conozcan un poco de este espacio Ya vamos a pasar eso Ahí están las murallas Es una pequeña bodega La sala del centro también sirve para exposición Y al lado izquierdo se encuentra el baño Dos ventanas donde puede entrar la luz en la tarde Y aquí estaría la escalera de acceso a CELAR Que viene del primer piso Bien Bueno, eso no es nada de arte Sino que una puerta definitivamente sellada Bueno En FLIRC hay mucha más información o fotografía Del que se realiza en el primer piso ¿Cómo ven? Mucha entretención A Pablaza, digamos Es uno de los colaboradores O una de las personas que se encuentran detrás De esta galería De este proyecto de galería Ya están Hago el acercamiento, digamos Para que ustedes puedan verlos Si es que quieren mayor información Y funciona también Y aquí también aparece una foto De algunas exposiciones Y también una pequeña definición Una definición propia de ellos Ahí me parece un espacio interesante Me inquieta, digamos La motivación que tienen los jóvenes Por querer Exponer en este lugar Entonces Ahora vamos a comenzar Con el modelo O el levantamiento De la galería CELAR Antes de comenzar Es muy importante tener claro Las capas Y vamos a hacer inmediatamente Las capas Vamos a intentar De ponerle a cada uno Un nombre En este caso Sería Plano Espero que No... Bueno, lamentablemente No me lo acepta Entonces Sería Plano El número Es uno Para mantenerlo ordenado Y el segundo Sería CELAR Vamos a poner Número 2 Ya Y sobre... Vamos a seleccionar Esta capa Para poder importar imagen ¿Ya? Sobre esta Vamos a hacer una... Una pequeña imagen Disculpa Bien, una cosa muy importante Si ustedes se dan cuenta Yo tengo ya aquí Imágenes trabajadas Sobre la galería CELAR El concepto es muy sencillo Vamos a importar El plano de la galería Vamos a hacer un levantamiento Y sobre ese levantamiento Que es un cubo simple Vamos a pegar las imágenes Como textura ¿Ya? Sobre cada una de las... Digamos... De las superficies Que tenga el modelo ¿Ya? Entonces yo lo que he hecho Es sacarles fotografía A cada una de las murallas A eso también Digamos como piso Para poder Importarlas como textura Sobre el modelo ¿Ya? Aquí está el plano de la galería Son imágenes Previamente trabajadas ¿Ya? Y esto es un pequeño render Una prueba que hice anteriormente Miren Ya, lo saqué antes de tiempo Pero... Bueno, aquí hay una pequeña falla Ahí Indigo Digamos que es El programa con el cual Se hace el render Y si se dan cuenta Trabaja de alguna manera Bien la luz ¿Ya? Es solo una prueba Si se dan cuenta El tamaño Lo define Es muy importante Que mantengan bien ordenada La información ¿Ya? Bien, entonces vamos a importar el plano Bien, entonces vamos a importar el plano Hay tres tipos de importación Una es como imagen Y esto Y esto significa que Es independiente De las formas Modeladas La otra es como textura Que se adapta Al modelo Y la otra es como Una fotografía adaptada Que es a partir de la fotografía Se modela En 3D Y al final Terminaría siendo como textura Eso es Más adelante Entonces la vamos a utilizar Solo como Como imagen Bien Si ustedes se dan cuenta Aquí aparece una medida 7.42 Acá en el lado inferior derecho Es un pequeño recuadro Donde uno puede ingresar La medida que quiere ¿Ya? Entonces Vamos a Utilizar la herramienta Para medir Esta Esto va a ser nuestro punto cero Y este punto cero Vamos a intentar De ajustarla 7.42 Entonces nuestro teclado numérico 7.42 Fíjese en el lado inferior derecho Y apretamos enter Y nos da la medida La medida de ajustar Casi Entonces Entonces Escalar Ajustamos Y ya estaríamos listos Vamos a sacar la visibilidad de ese plano Vamos a borrar esto Vamos a borrar esto Y vamos a trabajar ahora sobre el levantamiento De la medida de esto De la contexto